Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Rocket Wolf. Estamos aquí con Dey. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Y hemos venido a Sabadell, a Barcelona, a Cataluña, a visitar a nuestro amigo Albert. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa, Albert? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Y es que tenemos detrás un coche espectacular. De momento, a ver, solo se ve, no se ve la parrilla, solo se ve lo que es el capó. Pero, pero es un coche, es un coche. ¿Qué coche? Yo ya se lo he dicho a Albert, es el coche que todo aficionado de coche americano quiere tener. Por lo menos es uno de los tres primeros, los que todo el mundo diría, ¿no? Sí, sí, sí. Es un Charger del 69. Y además el color natillero total. Total, es el suyo. Es color natillas. Exactamente, sí, 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 sí. Pues es un coche que nos ha estado explicando Albert, cómo lo trajo. El 2017. Bueno, antes de empezar, es el segundo Charger. Sí, exactamente. Si ya decimos que es el coche soñado por todos, pues encima, Albert es el segundo. Ya ves. Y bueno, ¿qué pasó con ese primero? El primero lo compré en el 2001, lo restauramos y en el 2009 al final lo tuve que vender porque necesitaba dinero y eran otras prioridades. Y lo tuve que vender. Se lo quedó un buen amigo de Santiago de Compostela, que aún lo tiene, y dije, cuando pueda conseguir otro, lo compraré. Y en el 2017, un mediodía loco, por eBay, compré este y sin ir a verlo ni nada, lo compré y me lo mandaron. Que nos has estado contando y explicando toda la historia de restauración. Bueno, yo no he visto un coche que lleve más restauración que este. Este lleva 1500 horas de restauración. 1500 horas. Que se dice muy rápido, pero cuesta. Y a lo largo de este vídeo vamos a ir viendo, conforme nos explique Albert lo que le ha hecho, porque vamos a repasar el coche entero, iremos viendo las fotos del antes y, bueno, en el vídeo, cómo está el después. Exacto. Así que, vamos para allá, ¿no? Vamos a echarle un poco. Primero que nos ha llamado la atención de lo que nos explicaba era lo oxidado que estaba, sobre todo por los bajos, ¿no? Estaba destrozadísimo. Vino oxidadísimo. Mucho, estaba muy oxidado. El coche lo compré, que en principio tenía que venir de Nueva York, y el coche vino de Nueva York. Pero en el interior del coche, cuando estuve vaciando, que había papeles y había un poco de todo, encontré documentación de Dakota del Norte. Y cuando vi dónde era Dakota del Norte, que es tocando Canadá y nueve meses del año con nieve, entendí por qué estaba el coche tan oxidado. El coche estaba muy oxidado, pero realmente no le faltaba ni una moldura, ni le faltaba nada, y no tenía ningún golpe. Eso era lo bueno que tenía, que era un Big Block, un 383, sin ningún golpe y muy oxidado. Y es lo que compré. ¿Y te vino con motor y todo? Motor y funcionando, el motor funcionaba. Y lo que también me gustó mucho, que el color lo encontré muy setentero, que también me gusta. Y es un color raro, sí. La gente me dice, ¿por qué no lo pintas negro? ¿Por qué no? Porque el suyo, un Charger, ya es un coche que por el dinero que vale, vale la pena mantenerlo original y no hacer el indio con un Charger. Y te vino el coche y un montón de cajas con cambios y con todo, ¿no? Exactamente, con medio coche más. Bueno, está bien. Exactamente, sí, sí, exactamente. Cuando restauré el primer Charger en el año 2001, nos encontramos que costaba muchísimo encontrar paneles. Pero ahora hay una fábrica que se llama AMP, Autometal Direct, que tienen muchas piezas de este coche. Y ya aproveché el container para meter piezas dentro, piezas que ya se había que las tendría que usar. Y las metí dentro y ya vinieron las aletas, la aleta trasera, todos los suelos del coche. Ya vino todo esto y lo aproveché el viaje de container para traerlo todo. Qué bueno. Porque lo primero que hiciste fue prácticamente desguazarlo entero. Desguazamos el coche entero. En el taller desguazamos el coche entero y para la idea de llevarlo a chorrear en arena. Y desguazamos todo. Bueno, en tu taller. Sí, sí, yo tengo un taller que se llama Project Cars, que está en Terrassa. Y allí con los compañeros del taller hicimos esto. Desguazarlo todo entero y llevarlo para chorrear. Cuando nos devolvieron lo que quedaba, ya fue directamente para el planchista. Y el planchista empezó a cortar, 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 cortar. Y la idea que yo tuve de este coche desde el principio era no venderlo, quedármelo para mí. Y como si lo estrenara de concesionario. Y gracias a Dios, después de mucho esfuerzo y mucho trabajo, y mucho dinero, que se tiene que decir todo, creo que lo he conseguido. Que es un coche de museo. Como si lo hubiera sacado de concesionario. Porque está 100% original, ¿no? Y tu idea era esa. Mi idea era esa. La única cosa que no respete de la originalidad del Charger es que me vino con el interior verde. Y no me gustaba el interior verde. Y lo quise poner negro y ya está. Y encontré hasta el radio, que me costó un huevo encontrar el radio. Mira, ya que estamos aquí, nos quedamos en el interior. Me paso por aquí. ¿Ves el radio este? Tenía la plaqueta esta. Y la conseguí, que cuesta un huevo encontrar radio. Qué chulo, es cuero, ¿no? Sí, bueno, es con unas piel sintética. Sí, es piel sintética, pero bueno, es lo que le toca. Es como estaba el coche este. Me imagino, bueno, todas las alfombras fuera, limpiado, restaurado. Esto es todo nuevo, realmente es todo nuevo. Qué bueno, qué bueno. Porque no existía. Llegaste al punto, Albert, estamos viendo las fotos, de desmontar los asientos. Sí. Y los muelles. El esqueleto está chorreado. El esqueleto está restaurado también. Sí, 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 está chorreado y arenado y pintado y todo nuevo. Vaya tela, vaya tela. La verdad, no conozco ninguna restauración tan completa. Tal punto de excelencia, de dejarlo. De buscarlo. Has comentado que como recién salido de fábrica, y antes hemos dicho que incluso mejorado, porque hay piezas ahora que mejoran las piezas de la época. Así es, así es. Kilómetro cero total. Sí, 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 así es. Los paneles de la... Esto del Charger es como una locura que ya me pasó con el... Es una locura de toda la vida. No sé, no sé. Realmente no sé explicarlo. Decir, hostia, ¿por qué te gusta? Es verdad. No sé por qué te gusta, pero... Ahí quería llegar yo. ¿Qué tienes tú con el Charger? Porque ya has tenido dos. He tenido dos y 69. ¿Dos 69? Sí. O sea, cuando ya desmontaste este ya te lo conocías. Sí, bueno, sí. Más o menos. Más o menos, sí. Porque, mira, ven. Lo que me gusta es que cuando andas con la autopista, con las luces de posición, la gente ve 70 centímetros de luz de posición, y unas ruedas así, y ven un culo raro, y ven 70 y 70, metro 40 de luces rojas en la parte trasera, y yo guau, 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 guau. Y esto, por mí, es acojonante. Siempre que decimos los coches americanos que son agresivos, y esta es la palabra agresivo, la buscas en Google y te sale el Charger. Porque es brutal. Los tres cuartos, la imagen... Sí, sí, sí. La del techo esta, las paletas estas... Sí, sí, sí. El tapón aquí... Hasta el tapón de la gasolina es brutal. Sí, es tuperracing, es tuperracing. Sí, sí, sí. Ya que estamos aquí, vamos a ver el maletero, que es una costumbre del canal. ¡Ostras, esta! ¿Sí? Ah, bueno, ¿qué tienes? ¿Cinco personas aquí o qué? No, no hay caja. Bueno, este es el maletero, que es enorme. No vamos a decir que hemos quitado todo esto, pero... Sí, el maletero es súper profundo, ¿eh? Es una cosa que a mí, personalmente, me gusta ver en los coches. Me gusta ver el maletero, me causa curiosidad, porque siempre es el motor, el motor, tal. Sí. Pero el maletero, oye, también, ¿no? Sí, y desde aquí ya se ve el nivel de detalle. Sí, sí, sí. La chapa. Está todo perfecto. Todas las gomas. Ni un óxido. Que también lo... ¿Qué ves? ¡Más y ve! ¿Qué ves? ¡Oh, Lord! Para la concentración de la Plachadaro. ¡Ah, mira! Se ve todo el proceso. Sí. ¡Qué bueno! Sí. Y esto es tal cual el día que te llegó. Sí, y esto os donaré la samarra. ¡Qué bueno! Cuando llegó. ¿Veus como era verde, nens? Sí, sí, sí. Pintado, motor, 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 montar, montar, montar. ¡Qué bueno! Y ahí tenéis Project Art Cars en Instagram, en Facebook. Sí, sí, este es mi taller. ¡Qué bueno! ¡Buah! Esto es una maravilla, ¿eh? ¡Ah, que mola! Bueno, tío, la gente cuando lo vio... Claro, en Plachadaro, cuando hacíamos la concentración de Plachadaro, lo puse detrás de una pared, colgué esto y el coche de adelante. Pero, ¿qué sabes qué pasa? Coches maquillados hay muchos. Sí. ¿Vale? ¿Tú Charger de qué color es? Hostia, yo no tengo. Pues ya está, pues te callas. Pues que te callas, tío. Es que al final, tú, hostia, lo pintaré negro. ¿Tú lo has pintado negro? No, yo no tengo. Claro. Pues cómprate una guitarra, tío. Sí, 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 sí. Déjame estar, tío. El mío era amarillo, que me gustaba el amarillo y lo pinté amarillo, que es lo que le toca. Y ya está. ¡Qué bueno! Y me gustó hacer esto porque la gente así un poco valoraba un poquito más la faena que se ha hecho. Qué guay. Sí, que no se ha puesto masilla ni nada. No, no, tío, nada. Qué bueno. Pero nada, nada, nada. Bueno, vamos a ver el motor a ver. Por eso te lo digo yo. Porque el motor está perfecto también. Sí, sí. Bueno, es que el coche es perfecto. O sea, si se ha hecho desde cero. Mira, 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 mira. ¿Qué motor es? Es un 383. Es un 383. Mira, así me está quedando. ¿Qué es esto? Vale, es un motor 383 original y hemos puesto un kit. Una preparación de un kit Edelbrook Performer RPM. No he entendido nada, pero ha sonado muy bien. Sí. Hemos aumentado la compresión de los pistones. Hemos puesto pistones de más compresión. Hemos cambiado el árbol de levas. Hemos puesto culatas. Hemos puesto el tren de válvulas superior con unos rockers que se llaman preparados también. Todo forjado. Y el motor dice, los americanos, que puede dar 370 o 380 caballos. Yo no me lo creo. Pero bueno, pero es la ilusión. Y que al final también muchas veces en estos coches lo que menos importa son los caballos. Los caballos y la potencia final. Estos coches... Son más sensaciones, sonidos que otra cosa. El sonido es una pasada. El sonido es muy guapo. Ahora lo oiremos. El sonido es muy guapo. Y ya está. Ah, carburación todo, ¿no? No tiene nefing ni nada. No, no. Lleva carburación. El encendido sí que es electrónico. Lleva encendido electrónico. ¿Vemos cómo suena o qué? Yo tengo ganas de oírlo. Sí, hombre. Va, va. Vamos aquí. Atrás. A los escapes. Bueno, entiendo que escapes nuevos. Sí, claro. Flowmaster. Ah, Flowmaster. Flowmaster, un American Thunder. Sí. Sí. Es que, que bien huele, que bien suena. Huele bien y suena bien. Sí, 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 que maravilla. Y vibra todo. Qué bueno. Eso es la esencia, ¿no? Claro, claro. Del coche americano potente. Claro, guau. Y si queréis subirte de ahí, sube y mételo un golpe de gas para que veas la sensación de cómo sube de vuelta. Hazlo, dale, dale. Porque ya estoy acostumbrado. A ver, a ver, a ver. Y ahora, dale cómo sube de vuelta. Yo verás. Y a ver la caja. Y tú fúrmale la caja. A ver, a ver. Como suena. Qué tanto tiene. Guau, guau. Qué guay. Qué guay. Qué guay. Da hasta miedo. Sí, sí, vamos. Si sube de vueltas, es... Qué barbaridad. Es muy ágil. El motor es muy ágil. Qué barbaridad. El motor es muy ágil, sí. Sí. Bueno, aquí estamos dentro del Charger del 69. Exactamente. Guau. Yo no sé si se va a oír algo, pero... Suena, ¿eh? Es espectacular. ¿Qué te transmite conducir el Charger? Pues mira, te transmite una tranquilidad, un buen rollo, porque estás con un coche muy diferente, una atmósfera muy diferente y ahora que todo es automático, todo es electrónico, esto es muy rústico, pero tiene vida y eso me gusta. Qué guay. No, la mola mucho. Yo me he quedado flipando que todo, todo el mundo lo mira. Todo el mundo. Sí, es un coche que es muy grande. O sea, más que un Mustang, más que un Corvette, más que cualquier otra cosa. Sí, es un coche muy grande, el color canta mucho porque no hay color... Estos coches de este color ahora no hay. No hay, no hay. El ruido que hace y sí, sí, la gente lo mira. Sí, sí, sí. Lo que mola es que la gente lo mira y no sabe lo que está viendo. Está viendo un muscle car y no saben lo que es. Ya, sí, sí, total. Total, qué bueno, qué bueno. Es espectacular. El interior, o sea, el salpicadero mola muchísimo. El otro, el verde, era más radical. El que tuve, el verde Lima, era más radical. El motor caminaba como un animal. Ibas más sufriendo que con este. Este es más de paseo. Yo ya me he hecho mayor. Entiendo que te gusta más este que el otro, ¿no? Bueno, el otro disfruté mucho con él cuando lo tuve. Era 20 años más joven y se nota. Porque la locura y gastar gasolina como un animal y las patinadas y cosas que ahora son totalmente ilegales. Las hice y ahora con este es más para pasear, para hacer una vueltecita y disfrutar del coche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, 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 vaya tomas épicas, vaya coche. Yo creo que es de los más especiales del canal, ¿eh, Dey? Sí, por lo menos, es el que mejor restaurar hasta un punto, y perdona la expresión, enfermizo, de un detalle a la hora de restaurarlo, que, bueno, que muy pocas veces lo he visto. Te doy la enhorabuena. Muchísimas gracias, compañero. Sé que has tardado muchísimos años. Cuatro años. ¿Tienes un coche? Ahora. Sí. Ya no nos vamos a España, sino a nivel mundial, como sabrán, con ese nivel de detalle en esta ocasión. Sí, sí, hemos hecho una faena muy importante, la verdad es que sí. Que bueno, pues, recuerda una cosa, si quieres venderlo, avísade. Siempre es el primero... Pues lo avisaré. Este no lo puedes pagar. No lo puedo pagar y no lo iba a decir porque sé que no lo vas a vender. La intención es no venderlo. Pues nada, oye, enhorabuena por el coche, enhorabuena a Project Cars por esta restauración épica, porque no tiene otra palabra. Seguidlo en redes sociales si queréis ver más. Y nada, que enhorabuena. No olvidéis suscribiros al canal, darle like, comentar, que os ha parecido esta maravilla de coche. Y nos vemos el domingo que viene con un vídeo. Vais a flipar. Vais a flipar. Madre mía. Un final inesperado. Un final inesperado. Acabamos en el...